Música Presentación coral, creaciones latinoamericanas en las voces del coro de la Universidad de Magallanes dirigido por el maestro Cristian Vila Teitelman La presentación se realizará el viernes 12 de julio a las 20 horas en la Capilla Nuestra Señora de Loreto Fach ubicada en Avenida España 01574 en Punta Arenas El acceso es gratuito Música Cine y dibujo en Puerto Natales Continúa el ciclo de cine para niños en vacaciones de invierno La programación incluye semanalmente realizaciones infantiles y las jornadas consideran además espacio para lectura de cuentos y dibujos sobre los films presentados Los días que se realizan estas actividades son los días lunes, miércoles y viernes a las 15.30 horas hasta el 27 de julio en la Biblioteca Pública Municipal Ricardo Kruger Ley ubicada en Bernardo Filippi 510 La entrada es liberada El tango en fotografía 16 imágenes en blanco y negro conforman la exposición Aires de Tango de la fotógrafa Cecilia Agüero La muestra, que destaca por el uso de desenfoque en la captura de las imágenes es de acceso gratuito y se encuentra abierta hasta el 31 de julio en los siguientes horarios de 9 a 22 horas de lunes a domingo en la sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas Carabela Portuguesa El escritor magallánico Óscar Barrientos presentará este viernes 12 de julio su última creación literaria titulada Carabela Portuguesa El lanzamiento del texto se efectuará en el Centro Cultural Imago Mundi y contará con la participación de Pavel Oyarzún, Miguel Cáceres y Gabriel Boric El horario será a las 19 horas y la entrada es gratuita Taller de Cine Chileno El rollo del cine chileno política, desencanto autoritarismo, marginalidad metáfora, mediatización serán los tópicos a tratar durante la realización del taller El Cine Chileno en Transición 1988-1993 que se llevará a cabo entre el 23 y el 25 de julio próximo en Punta Arenas Las jornadas insertas en el programa de la séptima muestra del cine latinoamericano son de acceso gratuito Los interesados en participar pueden inscribirse en el correo electrónico proacultura.gmail.com Cine en invierno Con la exhibición de las películas Papelucho y El Marciano a las 11 horas y Be Happy desde las 16 horas continúa este sábado la rotativa del cine en invierno organizado por el programa Cultura Local Modalidad Centros Culturales en colaboración con la Cineteca Nacional de Chile y el Museo Regional de Magallanes El Museo Regional de Magallanes se encuentra ubicado en calle Hernando de Magallanes 949 y la entrada es gratuita Convención de circo al fin del mundo entre el 11 y el 14 de julio artistas autodidactas y profesionales se reunirán en torno al arte circense en Punta Arenas Las jornadas incluyen talleres para niños jóvenes y adultos Noche de Malabares con Fuego Gala de Circo y competencias El horario de estas actividades es de 10 de la mañana a 21 horas en la Escuela Bernardo Higgins ubicada en calle Chiloé número 1443 en Punta Arenas La entrada es liberada Exposición de grabado Grabado Manifiesto es una muestra colectiva que reúne tendencias actuales de la disciplina del grabado en la región de Valparaíso Esta exposición se inaugurará el lunes 15 de julio a las 19 horas en Casa Azul del Arte Llega a Magallanes gracias al financiamiento del Consejo de Cultura a través de Fondar Regional 2013 La Galería Casa Azul del Arte se encuentra ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas y permanecerá abierta esta muestra hasta el 5 de agosto Los horarios que usted puede visitarla de 9 a 13 horas y de 14.30 a 19 horas de lunes a viernes la entrada es liberada Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico solo debes suscribirte en www.crca12.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!